Capítulo 1 de Ruth Dice Aconteció en los días que gobernaban los jueces Eso quiere decir antes de que viniese Bueno, obviamente Yahushua, pero también los reyes de Israel Empezando con Shaul, David, Shlomo Antes de ellos, Israel era gobernado por jueces Y no necesariamente que estuvieran ahí siempre como líderes O literalmente, verdad, gobernantes Sino que en tiempos en los que pasaba algo al pueblo Y Abuelo se escogía para defender al pueblo Vencer a los enemigos que fuesen la amenaza del momento Entonces Aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Recuerden que Amós profetiza que en el fin de los tiempos habría hambre Pero hambre espiritual principalmente Aunque también va a haber hambre física La espiritual va a ser la peor Eso también se conecta con lo que hemos venido leyendo Recuerdan de los siete años de vacas flacas Que nos ha venido tocando en Yashar Los siete años de vacas flacas Representan los últimos siete años La última semana de Daniel Aquí vemos Que se encontraban en una hambruna De hecho una de las diez que se mencionan en el judaísmo Que habrían durante toda la historia Ahora eso se debe a que en la escritura encontramos nueve Entonces dicen la décima es la que profetizó para el fin Pero curiosamente en el nuevo pacto encontramos una más Por ende esa sería la décima si contamos todas contando el nuevo pacto Y representa la del fin de los tiempos Que está por empezar Que es lo que sucedería en el tercer sello El hambre Entonces vemos aquí que hay hambre Como la que está por darse en el fin de los tiempos En los últimos siete años Como los siete años de vacas flacas Por ende al decirnos eso La Ruach Básicamente nos está informando Que esta es una historia Que representa algo del fin de los tiempos Cuando vendría esa hambruna Vemos que Empieza diciendo que estaba en el tiempo de los jueces Como sabemos el último viene a traer juicio Hay varios de los jueces Que Yahweh pone en la escritura Que representan al último Sansón Kedeón Y algunos Otros del montón Entonces el último viene como juez A hacer justicia Porque Yahushua vino como sacerdote A traer misericordia Entonces el último viene como juez A manifestar el juicio de Yahweh Como en el tiempo de jueces Después del tiempo de jueces Vino el tiempo de los reyes El último viene primero como juez A traer juicio Y después se le da la corona Como de hecho estábamos viendo ahora en Yashar Para hacerse rey Entonces igual que en la cronología Que se dio En la historia Entonces Decía Aconteció en los días Que gobernaban los jueces Cuando viene el juicio Que hubo hambre en la tierra Como el tercer sello El hambre del fin de los tiempos Siete años de vacas placas Y un hombre de Bethlehem De Yahudá Vean eso Esa tierra es famosísima Puesto que es ahí donde nació Yahushua Hamashiach Como lo había profetizado Yishayahu Que el Mesías Nacería en Bethlehem Bethlehem Significa la casa del pan Yahushua es el pan de vida Por eso nació ahí Y al decir esto aquí Es particular Porque está diciendo Era tiempo de hambre Pero hay un hombre De la casa del pan De la casa de la comida Y un hombre de Bethlehem De Yahudá La casa del pan De la alabanza de Yahweh Fue a vivir en los campos de Moab Con su mujer y sus dos hijos Entonces se fue a vivir ahí Porque Por el hambre Verá Eso lo vemos en varias ocasiones Que sucede Cuando estaban en hambre Que Abraham va a Egipto Va a Gerar Yacob A Egipto Los tiempos de vacas flacas Y otros Más Aquí vemos que este va a Moab En el judaísmo se dice que Eso fue un Un Como un error Que Falta de confianza Falta de fe Que se fue a Moab Y que por eso Les cayó Lo que viene a continuación Por la falta de fe Les empezó a ir mal A este hombre Y a sus hijos Ahora El hecho de que se va a Moab Representa Como La congregación Se fue En la apostasía Recuerden que Moab Moab significa De su padre Porque Moab Fue hijo De su abuelo Que también O sea Por ende también era su papá Verá Porque hubo incesto Entonces Una hija de ellos Pero una hija de Lot Se acostó con él Y tuvo a Moab Cuando Yajushua le habla A los fariseos Les dice Ustedes son de su padre Satanás Por ende la palabra Moab Va a hacer alusión A los fariseos A la falsedad Aquellos que siguen A otro padre En vez de Yahweh Verá El enemigo O Tienen al enemigo Como padre Entonces Vemos que se va a Moab Por ende Como la congregación Que se fue a la apostasía Y está en la apostasía Estamos entre las naciones Como si fueran Moab Dice Se fue a vivir a los campos De Moab Con su mujer Y sus dos hijos Aquel hombre Se llamaba Elimelech Elimelech Significa Mi poderoso Es rey Mi poderoso Es rey Entonces Vean como Yajushua vino Para revelar Que Yahweh Es rey Y lo mataron Y se fue Y empezó la apostasía Como cuando la familia Se fue a Moab Si me explico Entonces vemos que El papá De esta familia El líder De la cabeza Se llamaba Elimelech Que significa Mi poderoso Es el rey Aquel hombre Se llamaba Elimelech Y su mujer Noemí Se llamaba Noemí Que Noemí Significa placentera Es una de las traducciones Que es de Naam Mi dulzura Si se puede ver Como mi dulzura Mi deleite Mi placeria Por eso También se puede Complacentera Que viene de Naam Que sería Deleite Entonces Elimelech Y su mujer Noemí Por ende Como dije Elimelech Representa A Yahushua Que vino a mostrar Que Yahweh Es el rey El melech Y Noemí Su esposa La Ruah Hakodesh Que es la que entra En la congregación Que va a ser representada Por Ruth Estamos Y su mujer Y su mujer Y su mujer Noemí Los nombres De sus hijos Eran Malón Que León Bueno Malón y Que León Estos dos nombres Son muy particulares Por lo que Significan Que es bastante triste Malón Es como El de los jazz Carmalón En hebreo Se llama Malón Y el otro Que León Que sería Quilión Yo eso Sería Este es Si como Gastándose Desperdiciándose Sería como La traducción Más literal De lo que me parece Aquí en la concordancia Entonces Alguien que se está Gastando Que se está Deshaciendo Perdiendo Desperdiciando Entonces Vemos que Los dos nombres Eran Negativos A uno Le llaman Enfermo Y al otro Desperdicio Más o menos Ay Mi chiquito Malón Y Que León Eran los dos hijos Ya estaban grandes Se murieron Y Vean eso Eran dos Como los dos Milenios Que pasarían Desde la primera Hasta la segunda Manifestación Desde el primero Al último La apostasía Dos hijos Se acuerdan Esta misma Simbología La he mencionado En otras historias Como cuando Yahudá Tuvo tres hijos Pero se le murieron Los primeros dos Y no quiso dar El tercero Eso representaba Los dos milenios Y después vendría El último Representado por Saraj Al que tuvo Contamar Y hay otros ejemplos Entonces Dos hijos Como los dos milenios De apostasía Por eso se llaman El enfermo Y El Que se está Desgastando O desperdicio Porque en los dos mil años Se ha desperdiciado Tiempo Se ha desgastado La doctrina Y la congregación Ha quedado enferma Espiritualmente Si me explico Entonces Dos milenios En apostasía Representados por Esos dos hijos Cuyos nombres Son negativos Que murieron Ahí por la hambruna Que también indica Entonces Bueno No necesariamente De hambre Pero digo yo En ese tiempo Similar a la hambruna Espiritual Que llevó a la gente A la apostasía A enfermarse Y ponerse malo Y desgastarse Y demás Vean que particular Los nombres Porque uno Yahweh reclama Al pueblo Y este es un verso Que me sorprende a mi Amos 5.26 Donde Yahweh dice Al pueblo Que Durante los 40 años Que estuvieron en el desierto Anduvieron haciendo sacrificios Para Molok Y Kium Que son Lucifer Y Samael Y el dice En los 40 años O sea Ellos pensaban Que estaban sirviendo A Yahweh Pero todo el rato Desde el becerro de oro Anduvieron adorando A otros Incluso después Tristemente Por eso Fuimos esparcidos Por la tierra Entonces Vean que curiosos Los dos nombres Molok Es similar A Mahlon Y Kium Es similar A Kilion Lo cual Se conecta Y confirma Lo que decía De la apostasía Porque Que fue lo que dijo Yahweh En Amos Los 40 años En el desierto Como los 40 jubileos En la apostasía 2000 años Son 40 jubileos Adorando a los que no eran Molok Y Kium Como A Dios Que es Zeus Molok Y Al enemigo Falso mesías Se podría decir Entonces Si Muy buen punto Como si fueran Esos dos Y También se puede Decir Que se conecta Con los significados La negatividad Que trae Adorar a esos falsos Elohim De hecho Hasta El significado De cada uno Porque Malón Que sería Enfermo Es como Lucifer Que eventualmente Va a morir Ha estado en autoridad Pero se enfermó Una vez que se reveló Cayó del favor Y por eso Va a A dejar de ser Mientras que Kilion Como Como Kium Ya fue Sacado Como un desperdicio ¿Verdad? O algo que se está Desgastando Nada más Con el tiempo En el castigo Y su mujer Noemí Los nombres De sus hijos Eran Marlón Y Kilion Efrateos De Bethlehem De Yahudá Efrateos ¿Verdad? Efrate de Yahudá Donde nació Yahushua Hamashiach Y como he dicho El hecho De que es Efrate de Yahudá El último Nace Espiritualmente Por el hecho De que literalmente Nace de Efraín ¿Me explico? Ahora El hombre fue hecho Del barro Es como si Efraín Hubiese sido Hecho del barro De Éfrata Entonces Nacer de Efraín Es como nacer En Éfrata Llegaron pues A los campos de Moab Y se quedaron allí Murió Elimelech Entonces De esa forma De relatarlo Es que se deduce Que a Yahweh No le gustó Que se fuera De De la tierra De Yahudá Por falta de fe A la tierra de Moab Donde básicamente Estaba poniendo A su familia En peligro De apartarse De Yahweh De la verdad Entonces Se los lleva ahí Llegan Y lo primero Que nos dice la escritura Se murió Murió Elimelech Entonces Que particular Porque ¿A qué se fue Elimelech a Moab? Supuestamente A poder seguir viviendo Pero ahí se encontró La muerte Por falta de fe Entonces Nosotros debemos Mantenernos firmes No necesariamente Siempre En el aspecto geográfico Sino en el aspecto espiritual La emunada Porque tal vez Yahweh nos diga Váyase de aquí Es necesario Hay algunas personas Que tal vez Deben irse a los países En los que están Tal vez Dependiendo de la situación Yahweh les dirá Pero O sea Si pueden Obviamente Pero si no pueden Con más razón Deben mantenerse en fe Porque Yahweh los puede proteger Ahí donde están Donde sea que estén Que de hecho Es parte de lo que Representa Goshen Que ya lo estoy devolviendo Otra vez a Yashar Que fue donde La tierra que se le dio Al pueblo Para que estuviera Y durante las plagas Las plagas Destruyeron todo Egipto Menos Goshen Porque ahí estaba el pueblo Entonces Una persona Puede estar En el medio De lo que sea Que si Yahweh No lo ha sacado de ahí O no le ha dicho O no ha podido Yahweh lo puede Proteger sin duda Ahí donde sea que esté Y lo digo principalmente Por todos los hermanos Que se encuentran En diferentes países Y por este ejemplo Llegaron pues A los campos de Moab Y se quedaron allí Murió Elimelech Marido de Noemí Y quedó ella Con sus dos hijos Los cuales se casaron Con mujeres moabitas ¿Ve? Se podría decir Más en el aspecto Ya sea carnal O muy judío Estando así muy muy judío Que Parte del castigo Que le llega Elimelech Es por llevarse A sus hijos A Moab Y exponerlos A casarse Con mujeres moabitas Que eso normalmente Lo más seguro Los desviaría ¿Si me explico? Y es parte del milagro Que Yahweh hace Lo que vemos En este libro Que también se puede ver Como la voluntad permisiva Y la voluntad perfecta La voluntad permisiva Hizo que Elimelech Se fuera a Yahudá Pero Yahweh Siempre lleva Recuerden que les he dicho La voluntad A la voluntad perfecta Que sería cuando Encontró a Ruth Por decirlo así Para que siguiera El plan de Yahweh Y lo digo en el aspecto De que Yahweh sabía Que iba a aparecer Ruth Y que iba a terminar Siendo algo positivo Porque todas las cosas Son para bien De aquellos que aman a Yahweh Pero habría que ver Que era lo que estaba En el corazón En la mente De Elimelech Que lo hizo irse ahí Como para que apenas Llegue la escritura De los digas Se murió Si lo que andaba buscando Era vida ¿Si me explico? Y quedó ella Con sus dos hijos Los cuales se casaron Con mujeres moabitas Una se llamaba Orfa Y la otra Ruth Orfa En realidad El nombre se pronuncia Un poquitito diferente Gacela Y Ruth Amiga Entonces Ruth Significa Amiga Orfa Gacela Y ahora eso va a ser Interesante Más adelante Los cuales se casaron Con mujeres moabitas Una se llamaba Gacela Y la otra Se llamaba Amiga Entonces vienen a ser Como dos congregaciones ¿Verdad? Se puede ver Como muchos y pocos Se podría ver Cuando solo vemos A estas dos mujeres ¿Verdad? Sin tomar en cuenta Nada más Incluso ¿Verdad? Como Israel Que se separó en dos También Israel y Yahudá Israel y los gentiles Etcétera Etcétera Varias formas de separarlos Dice Se casaron con mujeres moabitas Una se llama Orfa Y la otra Ruth Y habitaron allí Unos diez años Habitaron allí Unos diez años Habría que ver Cuánto se extendió El hambre ¿Verdad? Porque No sería extrañarse Que tal vez El hambre se detuvo Y continuaron viviendo ahí Por un tiempo Que es también Repito Parte De lo que Habría sido negativo De Elimelech Haber tomado esa decisión Pero ya viene La historia Y dice Y habitaron allí Unos diez años El diez Que representa Perfección celestial Los diez mandamientos Entre otras cosas Dice Murieron también Los dos Maglón y Kelión Entonces Como les decía Vea que van Apenas llegan Va muriendo Elimelech Se quedan unos cuantos años Y se mueren los dos hijos Lo cual Parece sorprendente ¿Verdad? Que los dos No uno Ambos En poco tiempo Y su mamá sigue con vida Por ende No murieron de viejos ¿Verdad? Porque lo natural Es que mueran los padres Antes que los hijos Y vemos aquí Que ya Noemí quedó Sin esposo Y sin hijos Imagínense Que duro Entonces Ella se llama Mi deleite Pero ahora ella Claramente No encontraba deleite En absolutamente nada Murieron también los dos Malón Y Kelión Quedando así La mujer Desamparada Sin sus dos hijos Y sin su marido Entonces se puso En marcha Con sus nueras Y regresó De los campos De Moab Porque oyó En el campo De Moab Que Yahweh había visitado A su pueblo Para darle pan Entonces se llegó A dar cuenta Que ya había comido Ya había comida En Israel En donde ella vivía Entonces decide Entonces decide Devolverse Con sus Nueras Porque oyó Porque oyó En el campo Oyó En el campo De Moab Que Yahweh había visitado A su pueblo Para darle el éjeme Como les había dicho Moab Viene a representar La apostasía Por ende Como las doctrinas falsas En el cristianismo Y vea que dice Oyó En el campo De Moab Que Yahweh había pan Yaudá Como que llega El llamado A las iglesias Donde está el error Y se les dice Ya hay una revelación Ya hay alimento Muévanse Exacto La voz Buen punto Entonces se puso en marcha Con sus nueras Y regresó De los campos de Moab Se puso en marcha Obviamente Tenía que ir por un camino Por ende En el camino De Yahweh Que es Yahushua Recuerden que De los 144 mil La escritura dice En Apocalipsis Que son los que Siguen al cordero Por donde quiera que va No dice Son los que se meten En algún Templo físico Y se quedan ahí Sino los que van Avanzando Continúan en el camino Siguiendo a Yahushua Por donde quiera que vaya Y no se han mezclado Con mujeres Dice Eso significa Que no se han metido En ninguna Falsa doctrina Una de esas iglesias Entonces Se puso en marcha Con sus nueras Y regresó De los campos de Moab Porque oyó En el campo De Moab Que Yahweh Había visitado A su pueblo Para darle pan Aquí la palabra Visitado Es el verso 6 Dice En hebreo Al redentor Entonces Dice Había visitado A su pueblo Para darle el ejem Salió pues Del lugar Donde había estado Y con ella Sus dos nueras Y comenzaron Y comenzaron a caminar Para regresar A la tierra De Yahudá Y Noemí Dijo a sus dos nueras Vean como Por ejemplo Esto que hablaba ahora En lo de Yashar También Como La escritura nos manda Amar al prójimo Como a uno mismo A pensar en los demás Y demás Entonces Noemí Estando sola Desamparada Ella pudo haber dicho No me las llevo A los dos Y que me ayuden Se casaron con mis hijos Ahora tienen que estar A ayudarme Porque son como Hijas mías O hijas mías Sin embargo Ella A pesar de estar Desamparada Y de verdad Que no nos podemos imaginar Lo triste Que podía estar En lo carnal En lo físico En lo emocional Lo vacía Que se podía sentir De haber perdido A sus dos hijos A su esposo Y ahora tener ella Dos nueras Que tiene que También Cuidar en cierta manera Así como ellas Lo podían cuidar Pero piensa en ellas Y sabe que Son moabitas Ella va Para Yahudá Y por ende Las estaría apartando De su tierra Entonces toma este momento Y dice Y Noemí dijo A sus dos nueras Andad Volveos cada una A la casa de su madre Que Yahweh tenga De vosotros misericordia Como la habéis tenido Vosotras Con los que murieron Y conmigo O sea con sus esposos Y con Noemí Entonces Vean que Que es sorprendente Porque ella A pesar de ser Repito Viuda Y demás Se vuelve Y les dice No tengo nada Que hacer aquí Ya para darles Ni para estar aquí Entonces me voy a ir Que Yahweh Tenga misericordia De hecho Creo que Todavía faltaba más Dice Os conceda Yahweh Que halléis descanso Cada una En casa de su Marido Entonces les dice Vayan y cásense Porque Ya quedaron Viudas también Verdad Las dos Rudy y Orfa Quedaron viudas Entonces le dice Vaya y busquen marido Que Yahweh Les bendiga Como un buen marido Puesto que El que yo les dice Os conceda Yahweh Que halléis descanso Cada una En casa de su Marido Entonces le está diciendo Cada una En casa de su Marido Como si fueran Dos congregaciones Cada una En la casa De su Mesías Verdad El salvador Que tengan El poderoso Que tengan Y encuentren Descanso Como el milenio El Shabbat Os conceda Yahweh Que halléis descanso Cada una En casa de su Marido Haciendo alusión Al buscar A Mashiach Para poder Casarse Y entrar Al milenio El descanso Luego las besó Pero ellas Alzando su voz Y llorando Le dijeron Ciertamente Nosotras iremos Contigo A tu pueblo Noemí insistió Regresad Hijas mías Para que Vendríais conmigo Acaso tengo yo Más hijos En el vientre Que puedan ser Vuestros maridos Esto que dice Aquí es interesante Solo que se va a entender O el punto que quiero decir Hasta el puro final Entonces espero Recordarlo Porque dice Acaso tengo Yo en mi vientre Hijos para poder Casar Imagínense que Es sorprendente Como era en ese tiempo Porque Lo dice en serio Es como Tal vez nazca uno Y cuando se haga Un poquitito mayor Lo caso con usted Pero imagínense El otro estaría como Entonces Dice Acaso tengo más hijos El punto Que después veremos Es que al final Cuando nace Un hijo Un hijo de Ruth Se dice Que le nació Un hijo A Noemí Entonces Ese hijo De Ruth Vino a reemplazar Y a llenar Ese vacío Que habían dejado Los hijos De Noemí Pero después Lo explicaré mejor O más a profundidad Entonces dice Regresad hijas Para que vendrías Conmigo Acaso tengo yo Más hijos En el vientre Que puedan ser Vuestros maridos También el hecho De que dice Acaso tengo más hijos Siendo Noemí Como la Ruach Y había tenido dos hijos Que murieron Es como El primero y el último Que Yahweh envía Y tienen que morir Obviamente para resucitar Pero Una vez que resucitan Se van de esta tierra De esta realidad Entonces es como que Mueren Desaparecen Pero al final De la historia Va a haber uno más Que vendría siendo La unión del primero Y el último Si me explico Entonces Sé que eso es más adelante Pero es para que Una vez vaya quedando Entendido Si acaso tengo yo Más hijos En el vientre Que puedan ser Vuestros maridos Regresad Hijas mías Marchaos Porque ya soy Demasiado vieja Para tener marido Verdad Tras de eso Ella dice No tengo hijos Ahorita No estoy embarazada Y Estoy muy vieja Como para encontrar Otro marido Entonces olvídense De que vaya a quedar Embarazada otra vez Dice Y aunque dijera Todavía tengo esperanzas Y esta misma noche Estuviera con algún marido Y aún diera a los hijos Los esperaríais vosotras Hasta que fueran grandes Entonces verdad Sigue avanzando Y le dice Bueno incluso Si vea que me salga Un pretendiente hoy Cerremos el trato Estemos en la noche Conociéndonos Y quede embarazada En ese mismo momento Los van a esperar Hasta que se hagan ya adultos Verdad Obviamente No tiene sentido Que era lo que decía ahora Los esperaríais vosotras Hasta que fueran grandes ¿Os quedaríais sin casar Por amor a ellos? No hijas mías Mayor amargura Tengo yo que vosotras Pues la mano de Yahweh Se ha levantado contra mí Vean que triste Porque la historia Va a terminar muy bien Pero está empezando Muy fuerte Para Noemí Imagínense lo que es Estar en sus sandalias Perder al marido Los dos hijos Ahora se va a quedar Según ellas Sin nueras Sola, sola, sola En el mundo En un tiempo De dificultad Yendo de viaje Entonces También similar A la congregación Como dijo Yahweh Que el fin de los tiempos Sería demasiado Bueno Para el mundo Para las naciones Negativo Difícil Como ningún otro tiempo En la historia Y vemos a Noemí Aquí diciendo todo esto No hijas mías Mayor amargura Tengo yo que vosotras Mayor amargura Recuerden que Como dije Noemí significa Mi deleite ¿Verdad? O dije algunas otras opciones Placentera y demás O sea Sinónimos son Aquí donde dice amargura La palabra Ajá Marar Aunque puede ser un poco diferente Como va Ajá Kimarli Kimarli Porque amargura Para mí Porque Hay amargura Para mí O estoy En amargura Y lo digo Porque Todos conocen El nombre Miriam Que es el que Erróneamente Han llamado Como María ¿Verdad? Miriam Viene de Marar Viene de Marar Que es amargura El hecho De que Yahushua Vino de una Miriam Es porque Vendría Y pasaría Sufrimiento Por nuestros pecados Pasaría amargura Por nosotros Y no solo Tuvo a su madre Miriam Sino a su Gran amiga Cercana Miriam De Magdala Y otras Miriam Que andaban cerca A familia De discípulos Y así Entonces Vemos el nombre Amargura En varias ocasiones Igual como La hermana De Moshe Y a Harón Aquí Vemos que Ella se llama Noemi Todo lo contrario Mi deleite Mi placer Pero ella Dice Es que estoy En amargura Entonces Dice No hijas mías Mayor amargura Tengo yo Que vosotras Pues la mano De Yahweh Se ha levantado Contra mí Vea que dice La mano Como el fin De los tiempos Viene en la mano Pero ella Está diciendo Es que Yahweh Están contra mí Algo hice Pero es Yahweh Contra mí Que se puede entender Que llegue a esa Conclusión Aunque no es el caso Porque la escritura No nos dice Que Noemi Hubiese hecho Algo malo Lo más cercano Sería la decisión De Elimelech Pero ya Él murió Pero la muerte De él Que se podría ver Como su consecuencia Ahora viene a traer Negatividad a la vida De Noemi ¿Verdad? Obviamente Como su esposa Y también eran uno Por ende se puede entender La relación que hay ahí En la decisión y demás Entonces Ella piensa que Yahweh Es el que está En contra de ella Y eso es importante Porque Uno Más que todo En el cristianismo O sin analizar Mucho la escritura Uno tiende A pensar Que las personas Principales de la escritura Siempre sabían Lo que estaba pasando Y el por qué Y andaban tranquilas Y su fe les hacía Andar como en una nube ¿Verdad? Cuando no es el caso Pasaban dificultades Y la fe Tenían que mantenerla Vean como aquí Noemi Piensa que Yahweh Está en contra de ella Y por ende Dice Me va a ir mal Porque me ha estado Yendo mal Todo este tiempo Perdí a mi esposo Mis dos hijos Había hambre Tengo que ahora Viajar larguísimo Etcétera Entonces Piensa que Yahweh Está en contra de ella A pesar de que Yahweh está moviendo Todas las piezas Para traer Al La persona De la cual Vendría eventualmente Mashiach Y a Hushua Vendría De todo lo que está Pasando aquí Entonces Mayor amargura Tengo yo que vosotras Pues la mano de Yahweh Se ha levantado Contra mí Alzaron ellas Otra vez su voz Y lloraron Orfa Besó a su suegra Pero Ruth Pero Ruth se quedó Con ella O sea Orfa Le dijo Bueno No se diga más Orfa se quedó La primera vez Pero ya cuando Ella le explicó La situación Orfa Decidió Retirarse Alzaron ellas Otra vez Su voz Y lloraron Orfa Besó a su suegra Pero Ruth Se quedó con ella Noemí dijo Mira Y vean como Noemí continúa Y obviamente Lo está haciendo Por amor A sus nueras Amor al prójimo Nada Ningún beneficio Personal Estaba recibiendo Aquí Más bien Lo contrario Noemí dijo Mira Tu cuñada Ha regresado A su pueblo Y a sus Elohim Vean lo que dice Específicamente No dice Se devolvió a la casa Punto Vámonos No Vean Se devolvió A su pueblo Y a sus Elohim Porque cada pueblo Cada nación Tiene un Elohim Un poderoso Que fueron los que le dieron La lengua O el lenguaje Que hablaba Cada nación En Babel Cuando se dividieron Las lenguas A cada nación A cada familia Que eran 70 Que vinieron de Noaj A cada una De esas 70 familias Se les puso Un lenguaje Diferente Y ese ángel Que les dio Ese lenguaje Se convirtió En el poderoso De esa nación Yahweh El poderoso De todos los poderosos Escogió a Abraham Que no Se fue con Nimrod A hacerlo de la torre Y Abraham Entonces mantuvo El verdadero idioma Y mantuvo El verdadero poderoso Y se mantuvo Hasta que Yahweh Muestra su Preferencia Hacia Israel Por decirlo así Al salir de Egipto Y darle los mandamientos Entonces Y como saben Cuando digo preferencia Me refiero al favor O sea Por algo escogió Al pueblo Él no hace Acepción de personas Pero si muestra Favor Al Que es apartado Al justo Etcétera Entonces dice Mira tu cuñada Ha regresado A su pueblo Y a sus Elohim Ve tú Tras ella Verdad Y repito Vean lo primero Que piensa Noemí Así como dije ahora Con respecto a Jacob Lo primero que pensaba Era Y a Josef Estará todavía Teniendo temor De Yahweh Ahora Ahora Vemos que Que ella Lo primero que dice Es vea Se fue a su pueblo Y a sus Elohim Ya se le olvidó Que somos de Yahweh Porque obviamente Ella estando En la casa de Noemí Se supone Debería ser Estaba siguiendo a Yahweh Al poderoso Del pueblo De Israel Por sus esposos Y de hecho Es un hecho Cuando vemos que Noemí dice Vea Volvió a sus Elohim Quiere decir Que antes estaba Con Yahweh Vuelve a su pueblo Y a sus Elohim Que repito Quiere decir Que estaba con Yahweh Pero lo dejó Lo cual muestra Que en realidad No era fiel Y eso se conecta Con el montón de gente Que ha dicho Seguir al poderoso De la escritura Pero sigue adorando Invocando a otro Incluso cuando se dan cuenta O algunos Que tristemente De hecho Me llegó un mensaje De alguien Que estaba muy preocupado Que la mamá de él Como que había Estaba usando los nombres Y todo Y no seguía Y al parecer Como que ha estado pensando En volver A los falsos nombres Al cristianismo La mentira Lo cual es muy triste Y espero que Yahweh Le ayude Tenga misericordia Y que no suceda No sé que habrá pasado O por qué Pero es como aquí Habiendo conocido ya la verdad Irse otra vez a la mentira Pero de ser así Quiere decir Que nunca estuvo en la verdad O nunca la entendió Si es que estuvo ahí Entonces Tu cuñada ha regresado A su pueblo Y a sus Elohim Ve tú tras ella Ruth respondió No me ruegues Que te deje Y me aparte de ti Porque a donde quiera Que tú vayas Iré Iré yo Y donde quiera Que vivas Viviré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Elohim Mi Elohim Vean que poderoso esto Y me imagino A Yahweh Viendo eso Con unos ojos Tan Verá De favor Porque Obviamente Esto vino a ser Una prueba Para ellas Para las dos nueras Lo que Noemí les dijo Porque es como decirles Vean Conmigo no van a tener Nada más que Trabajo Y tal vez sufrimiento Y tal vez soledad Entonces mejor devuélvanse Y tengan oportunidad Ustedes están jóvenes todavía Y Orfa Como una gacela Se va corriendo Mientras que Ruth Como una amiga Se queda ahí Y le dicen No tranquila Que yo de ustedes De aquí no me muevo Y deje de echarme Siga vaya 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 Pero vaya Que no Entonces esto se parece mucho De hecho lo hablábamos A Eliseo El Ishua Cuando el Iajo le dice Vaya que ya mi padre Me va a llevar Y el Iajo Y el Ishua No lo voy a dejar Llega a otro lado Váyase que Yahué me va a llevar No me voy a ir Que no me voy a despegar Y que Que quiere que le dé Para que se vaya La doble porción Quería apoyo Verdad Verdad No le parece Como que eso es mucho Verdad Porque de hecho dice Has pedido mucho Pero si Si me puedes ver Cuando Yahué me lleva Entonces si Te será dado Con más razón El Ishua Que se le va a estar despegando Logra verlo Y recibe la doble porción Por otro lado Tenemos también Cuando Yisrael Yajudá Perdón Yacob Que se convierte en Yisrael Pelea contra el Elohim El Malaj Y el Malaj Llega un momento Cuando viene el amanecer Y le dice Tengo que irme Porque tengo que ir a cantar Y Yacob le dice No lo voy a dejar ir Hasta que me bendiga Y el Pero déjeme irme Déjeme irme Que no lo voy a dejar ir Entonces Al final Lo bendice Y le revela El nombre Nuevo de él Yisrael Porque Contendiste con hombres Y con Elohim Y venciste Entonces ya Yacob lo suelta Entonces vemos eso Porque el reino Lo arrebatan los violentos Verdad Hay que perseverar Hasta el fin Porque van a haber pruebas Que van a querer Sacarnos de El camino Y no podemos permitirlo Entonces Vean como Ruth Entiende esto Y se mantiene firme No me ruegues Que te deje Y me aparte de ti Verdad Empezando por eso Porque ya lo había dicho Muchas veces Entonces por un lado O sea que obviamente Ruth lo está haciendo Porque la ama Y porque la quiere ayudar Noemí no era como Que las estaba echando Porque no las quería Con ella Era por el bien de ellas Porque donde quiera Que tú vayas Iré yo Y donde quiera Que vivas Viviré O sea Donde quiera Que usted se asiente Ahí me asiento yo Que es similar A donde sea Que la rúa Que esté Ahí voy a estar yo Voy a buscar La rúa Si hay una Congregación Donde está la verdadera doctrina Ahí me siento Y escucho Si no 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 me diga Que vaya a los otros Elohim No me diga Que vaya a la mentira Entonces Tú Dice Y donde quiera Que vivas Viviré Tu pueblo Será mi pueblo Eso es importantísimo Esto es profético Y ahora voy revelando Que eventualmente Los gentiles Podrían volverse Yahudín A través de Yahushua Tu pueblo Será mi pueblo Recuerdan que Abraham Le dijo Que todas las naciones Serían benditas Por medio de Abraham Porque a través de Abraham Vendría la semilla Que abriría la puerta Para que cualquier gentil Se pueda volver Yisraelí A través de Yahushua ¿Verdad? Porque como dice Colosenses Gálatas Romanos Que en Yahushua No hay griego Ni yaudí Todos somos uno No hay libre Ni esclavo No hay Hombre Ni mujer Todos somos uno Entonces Tu pueblo Será mi pueblo Y tú Elohim Mi Elohim Tú poderoso Mi poderoso No hay quite En hebreo Literal Así dice Y dijo Ruth No me regues A mi Que me vaya de ti Hay un verso Que era el que quería ver Aquí De una palabra Tu pueblo Mi pueblo Elohim 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 Y tú poderoso Será mi poderoso Tú poderoso Será mi poderoso Así como Yahweh Llegaría a ser el poderoso De todas las naciones Eventualmente A través de Yahushua Obviamente Lo ha sido siempre Pero mi punto es Llegaría a tomar la autoridad De una manera legal Bueno es legal en realidad En el sentido de que A través de la ley Cumpliéndola Obtuvo Y dice así por el hecho De que sería legal Lo que haga Yahweh Porque él es el creador Puede hacer lo que quiera Pero como él es justo Entonces hace un orden De las cosas Para después mostrar Que todo lo hizo De acuerdo a la justicia Tu pueblo será mi pueblo Y tu Elohim Mi Elohim Donde tú mueras Moriré yo Y allí seré sepultada Traiga Yahweh Sobre mí El peor de los castigos Si no es sólo La muerte Lo que hará Separación Entre nosotras dos Vean lo que dice Porque se está amarrando Con ese juramento Que me traiga El peor de los castigos Y yo me alejo de usted Si no es la muerte Lo único que me separa De usted Vean qué fuerte eso Si no es sólo la muerte Lo que hará separación Entre nosotras dos Al ver Noemí Que Ruth Estaba tan resuelta A ir con ella No insistió O sea si hubiera insistido Pero después de todo Lo que le dice Anduvieron pues Ellas dos Hasta llegar a Bethlehem Cuando entraron a Bethlehem Toda la ciudad Se conmovió Por causa Por su causa Y exclamaban No es esta Noemí Vean eso Entonces lo más seguro Venía cambiada De la vida dura Tal vez venía muy flaquita Y donde llega todo el mundo Pero esta no es Noemí Con esa pinta Con esa cara La congre No es esta Noemí Oigan esto Y esto es una de las Muchas muestras En la escritura De la importancia De los nombres Su significado Y cómo marcan La vida Sin embargo aquí ¿Se acuerdan? Hace poquito Leímos crónicas Lo de Javés Y a Bates Que oró Porque su nombre Significa dolor Pero oró Para no tener dolor Y Yahweh le cumplió Su oración Entonces llegó A tener una vida Por su oración Diferente a lo que su nombre Estaba destinando Para su vida Ahora aquí Por la voluntad perfecta De Yahweh Que traería Yahushua De esta línea Es que Le suceden estas cosas A Noemí A pesar de que Su nombre es mi deleite Pero se podría decir Que el deleite De Yahweh El deseado De las naciones Nacería de aquí Por eso se necesitaba Ella llamar Noemí Porque ahí vendría El deleite Nuestro deleite La vida eterna El perdón de pecados El gozo Etcétera ¿Me explico? Pero ella en su vida Dice Pero es que Como yo me llamo Mi deleite Si vea todo lo que estoy pasando No me estoy deleitando En todo esto Entonces donde dicen ¿No es esta Noemí? Dice Pero ella les respondía No me llaméis Noemí O sea se cambia el nombre No me digan mi deleite No me llaméis Noemí Si no llamadme Mará Porque el Todopoderoso Porque el Todopoderoso Me ha llenado de amargura No me llaméis Noemí No me llaméis mi deleite Llamadme Amargura Porque me ha llenado de amargura El Todopoderoso Entonces ella se cambia su nombre Ante el pueblo Porque cuando ellos se preguntan ¿Es esta Noemí? Una forma de verlo También es como que Ellos se están sorprendiendo De la forma en que la ven Volver Y ella como que dice Si pero no me llamen Como antes Porque ya no estoy como antes Por algo no le reconocieron Inmediatamente O no sabían No estaban seguros Entonces les da un nombre nuevo Por su amargura Si no llamadme Mará Porque el Todopoderoso Me ha llenado de amargura Me fui llena Se fue llena Porque iba con esposo E hijos Y una nuera más Verdad Iba con un montón de cosas De fijo que Mucho se perdió allá también Me fui llena Con las manos vacías Me devuelve Yahweh Porque aún ¿Por qué aún me llamáis Noemí? Si ya Yahweh Ha dado testimonio Contra mí Y el Todopoderoso Me ha afligido Entonces vean Que poderoso Que le llaman Noemí Ella se cambia su nombre O dice No me llamen así Llámeme Mará Porque me ha amargado El Todopoderoso ¿Por qué aún me llamáis Noemí? Como diciendo No tiene sentido Que pronuncien esas palabras Con respecto a mí Si Yahweh Ha dado testimonio Contra mí Eso es clave Porque como decía Es como Refiriéndose a que Yahweh reveló A través del sufrimiento Que le tocó Que no deleita Al Todopoderoso Según ella Ella dice Con todo ese sufrimiento El Todopoderoso Me está diciendo Que está enojado conmigo Entonces está dando Testimonio En contra de mí Y por ende No me deberían llamar Noemí Mi punto nuevamente Es A lo que uno Puede llegar A pensar ¿Verdad? Pensarse ya Destituido Que el Todopoderoso Se olvidó de uno Que el Todopoderoso Lo odia Lo detesta Porque lo que sea Que uno se puede hacer En la mente Pero Yahweh No odiaba Noemí En lo absoluto Todo lo estaba haciendo Para el bien Del pueblo Entero Y de hecho De toda la humanidad Pero ella no entendía Esto En su cajita En su mundo De ahí Lo peor que puede ser Comparándose con los demás Y dice No, aquí El Todopoderoso No me quiere Pero en realidad Se puede decir Que de todas Era la que más quería Porque de ahí Vendría Mashiach ¿Si me explico? Y es similar Como a veces ¿Verdad? Como he dicho Con respecto a Bueno, lo que dice Yahweh Que el Al que ama Castiga Al que no ama No lo castiga Entonces Es matemático Porque si no No lo diría así Entonces Al que no ama No castiga Y esto Se puede ver Como un castigo Habrá que ver Las razones Repito Mucho del Imelech Pero no se está diciendo Que Noemí Hizo nada malo Entonces se conecta También con Job Que no se nos dice Un pecado Por su sufrimiento Por ende El sufrimiento Era Con un propósito Para el bien De la persona Y de los que le rodeaban Entonces Si Yahweh Ha dado testimonio Contra mí El Todopoderoso Me ha afligido El hecho De De hecho De que Ella Reconozca esto O lo diga De esta manera La deja muy bien Porque muestra Que toma en cuenta Yahweh Le ha querido Quedar bien Pero siente Que no ha podido Y no está reclamando Yahweh ¿Por qué? Me has afligido Sino que está diciendo Yahweh dio testimonio No me quiere Me afligió Pero nunca se vuelve En contra de Yahweh O irrespeta O nada Eso muestra Que en realidad Es justa Así Regresó Noemí Y con ella Su nuera Ruth La Moabita Salieron De los campos De Moab Y llegaron A Bethlehem Al comienzo De la cosecha De la cebada Vea cuando llegaron Cuando estaba empezando La cosecha Y la cosecha Es en el fin De los tiempos Por ende Representa Que llegaron Al fin De los tiempos Donde Yahweh Va a recoger A los pocos Y a los muchos Como el trigo Y las uvas Aquí dice La cosecha De la cebada Que es empezando Pesach Matzot Miren la de la cebada Después la del trigo La cebada Representa a los muchos El trigo Representa a los pocos Por si hay algo En Apocalipsis 14 Los pocos Son representados Por el trigo Los muchos Por las uvas Entonces Por eso es en ese orden Y por eso se dice uvas Porque la cebada Venía antes del trigo Entonces Como los pocos Van a ser recogidos Antes que los muchos Entonces en Apocalipsis Vemos trigo Y uvas Para representar A los pocos Y a los muchos Al comienzo De la cosecha De la cebada Y aquí hay un comentario Que dice La cosecha de la cebada En la primera quincena De mayo Dice Obviamente En el calendario Hebreo Y Si Después de Pesach Matzot Y como Debemos festejar Mañana No tienen En alguna Otra enseñanza Porque mencionó Lo de los dos panes Con levadura Si eso es Eso es básicamente Lo que la escritura dice La escritura es muy Pues si Como Poco básica En lo que respecta A esta fiesta Lo único que nos dice Es Presentar Dos Panes Con levadura Comérselos en familia Ante el todopoderoso Estudiando La escritura Ya con eso Se puede decir Que se cumple Ahora La escritura En Shavuot Manda a ir a Yerushalayim Los que tengan La capacidad De ir a Yerushalayim Y celebrarlo por allá Pues lo pueden hacer Sin embargo Se refiere principalmente Para cuando estaba El templo Funcionando Y todo lo demás Entonces Es una de las tres fiestas Que hay que ir a Yerushalayim Y lo que se lleva O se presenta ante el Padre Son dos panes Con levadura Y obviamente Shavuot Es la fiesta En la que Los discípulos Recibieron La Ruach HaKodesh Entonces Es una fiesta Muy importante Representa el compromiso Como cuando El marido Bueno El novio Le da a la novia Un anillo de compromiso Eso es lo que Ese Shavuot Con los discípulos Llegó a representar Y Por ende Lo vamos a recordar Mañana recordamos Ese momento También Cuando se dio la Torah Y A futuro Proféticamente Viene siendo Las bodas del Cordero Entonces Mañana Estaremos Orando en esa Línea De que Yahweh Nos bendiga Con más Ruach Y demás Como hicimos ahora también Y lo que se lee Comúnmente es Ruach Entonces Bendito Yahweh Lo estamos leyendo Para Cumplir con eso también Amigo Amigo Te saludo ¡Gracias!